Lo importante también es que en Ponte Cita Ahora tenemos muchas respuestas, no solo a las preguntas, sino a los mitos. Y en este caso, las pesas hacen, pues alrededor de ellas hay un sinfín de mitos, entre ellas que endurecen la grasa. ¿Será cierto? Vamos a ver. ¿El uso de pesas endurece la grasa del cuerpo? ¿Mito o verdad? Mito. La grasa no se endurece. El tejido graso tiene fibras de tejido conectivo que están sobre el músculo. Cuando trabajas el músculo, el músculo resiste, el músculo se endurece y probablemente tengas menos flacidez. Pero la grasa no se va a quitar ni se va a endurecer. Probablemente el músculo va a soportar más la grasa y vas a sentir que se endurece. Cuida tu alimentación. Sube tu músculo y baja tu grasa. Y un dato muy importante antes de irme. Cuando tu músculo está pleno y sube en tu cuerpo, el metabolismo se acelera y quemas grasa. Recuerda, es importante esta trilogía. Ejercicio, alimentación y descanso. Hazme caso y verás la respuesta de tu cuerpo. ¡Gracias!